Si usted se perdió la exposición carina internacional, los detalles de este gran evento hecho en Santo Domingo los compartiremos este lunes. Conversaremos también de la cirugía mínimamente invasiva por la paroscopía con nuestro amigo el Dr. Daniel Silva. Si su objetivo es bajar de peso, no se pierda nuestro segmento de nutrición. No se pierda nuestro segmento también de adopción carina en Buenos Días Santo Domingo. Todo esto y mucho más lo esperamos para juntos decir ¡Buenos días Santo Domingo!